¡Sony Gamer! ¡Que comience el juego! ¿Cómo sabían reconocer un Pokémon Dinamax y todo ese pedo? Eh, pero lo importante fue lo del tema del Dinamax Y chicos, ahora simplemente nos toca irnos a la ruta número 5 Pero ojo, ojo, ojo Que acá estoy viendo algo Oh, espérate Piedra eterna, ok, esto no me lo esperaba El Pokémon que lleva esta piedra mágica no evoluciona Ok Eh, por aquí no hay nada al parecer Eh, no, yo lo que venía era por esto Por acá había visto una MT Hiroville Podría ser bueno Hiroville, eh Hace pivotar su cuerpo para causar daño a su alrededor Lo malo es que ataca también a los Pokémon Ya sean aliados o a los que estén Ataca a todos, eh, ataca a todos, literalmente todos Pero bueno, en este episodio chicos vamos a entrar a la ruta número 5 No sé si logre salir también, llegar al... Oh, ya tan rápido combate No sé si logre llegar, este, rápido al... Este, a la salida de la ruta 5 Pero bueno A ver, a ver, a ver Pues todos están al 20, así que... Mira, los reporteros suelen tener mucho Pokémon tipo normal y todo ese pedo Así que yo creo que voy a ir con Corviskir Eh, sí, voy a ir con Corviskir, no vaya a ser Hola señorita Entrevista sorpresa a aspirante de gimnasio Cuéntame tu vida O mejor no lo hagas La mejor para comprenderte es luchando contra ti Estás bien pendejo Los Pokémon y entrenadores distinguidos salen muy favorecidos a través de mi objetivo No los entiendo, eh Pero bueno, periodista Martina y Manel ¿Manel? ¿Manel? Helioptile Y que... Oh Ojito 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 Que la he cagado Mira, yo creo que esto es Karma, mía, porque... Puta, loco A ver, voy a sacar Carbón Que es tipo fuego No, 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 no Ya, Dottler Vamos a cambiarlo por... Macaco, supongo No creo que le haga super eficaz O sea, Helioptile sí es tipo tierra eléctrico Pero yo creo que el tipo plantilla no le hace super eficaz Pero bueno, de todas maneras Vamos a intentarlo con nuestro macaco Impactrueno Ojo Ok, no me hace nada Bueno, más o menos No, 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 no me hace nada Ok, porque todos contra mi carbono Iban a ir todos contra mi... Corbis Kiro A ver, nitrocarga para el clink Y... Poco eficaz, loco Es poco eficaz Bueno, no se sabe si es poco eficaz contra Helioptile Ok, ataque rápido creo que usado Punzada rama Bueno, bueno, bueno Será poco eficaz Pero mira lo que le quito ahí Mira, mira, mira lo que le quita Lo de carbón no me sorprende Pero mira, mira, mira Apúntele bien Camarón Apúntele bien Mira nomás Lo voy a amarrar como puerco Nitrocarga y adiós ese clink Ahí está Y pues ya ahora sí Mi macaco Pues con la punzada rama Mira, no Así le voy a hacer Ahí está Ok, macaco sube el 21 Nada mal Punzada rama Y adiós ese Helioptile Madre eso No me esperaba que le quitara tanto La verdad no me lo esperaba así Ok Adiós ahí al Helioptile Dotler sube de nivel Ok Y Martina y Manel 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 Me he perdido ¿Eso quiere decir que la entrevista ha sido un fracaso? Tal vez no Pero Tú No sé No sé Pero tú sí Ok Ya Ah Ojito 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 Que aquí también hay algo Y aquí hay un objeto Que es Uda concha En combate Esta concha Se deshecha Permite que el portador Siempre pueda combatir No Pueda Cambiarse por otro Pokémon Que no esté combatiendo Wow Hola Hola Minchino No quiero pelear contigo No quiero hacerte daño Eres demasiado cute No Ah No, no, no El ataque de los osos De peluche Loco A ver ¿Qué hay acá abajo? Ojito Un huevo Hola Hola Un guapo Mujer Tres zanavols Ok Con cuidado No, no, no No quiero pelear No ¿Cómo te explico? O sea Eres muy tierno Muy, muy tierno Muy tierno Demasiado Pero no te vas a venir a mi equipo Solo por ser tierno No me estés jodiendo la vida Minchino Mejor vete a dormir Mejor vete a dormir Por favor No entiendo como es de día Si es que son las 11 de la noche Loco No, 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 no Crítico Así 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 eran No, así Así No Así Eran así ¿Cómo que un crítico? Un minchino Hay un chef Un driftloon Hay que pensarla bien con los Pokémon No, no, no No, no, no Aléjense de mí No quiero su desmadre No quiero su desmadre ¿Hay algo aquí atrás? Ah, mira Aquí hay algo Dos Dos zetas grandes Ok Ok, ok. Hola, ¿cómo estamos? A ver, ahí hay un chef, pero no me quiero enfrentar a él. No, no, todo bien. Wow. What the fuck? ¡Loco! La primera vez que veo a Farfetch'd. Pensé que era del Pokémon, del escudo, wey. Este evoluciona a Sirfetch'd. Dime que lo puedo atrapar. Dime, por favor, que lo puedo atrapar, o sea, quiero a Sirfetch'd. ¡No! ¡No! ¡Pero Farfetch'd es volador! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Oh! ¿Qué carajos? ¿Cambió de tipo? ¿Es tipo planta o qué onda? ¿Por qué fue súper efectivo? Pucha, loco. A ver, 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 a ver. Uy, no creo ahí. Porque vale algo distinto que hace más amistosos a los Pokémon salvajes que se capturan con ella. ¡Ay! No creo que se capture con eso ahí. Súper eficaz. What the fuck? ¿Es tipo planta, entonces? A ver, ataque a furia. Por favor, no lo mates. Ok, le quita poquito. Golpe crítico, ¿eso en serio? ¿Dos golpes? ¿Es en serio nada más dos golpes? ¿Golpe roca? ¿What? ¡Es tipo lucha! ¡Tipo lucha! Mira, yo hago el Kiko y no entiendo. No entiendo, no entiendo cómo es que ha pasado de volador a lucha hoy. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? A ver, ahí está. Atrápate en Sirfetch'd. Bueno, Barfetch'd todavía. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Por favor! ¡NACO! Oye, en serio, me lo voy a pasar todo el episodio aquí, en lo más seguro. Llevamos casi diez minutos ya, eh. No lo mates, no. Golpes quiero. ¡Uy! Ok. Lo dejo en roco. En roco. Es que vi golpe roca y lo vi en roco. Lo dejé en roco, eh. Golpe crítico, en serio, está a punto de matarme hoy. Por favor, Farfetch'd. Atrápate, por favor. ¡Venga! ¡Uno! ¡Da! ¡CAMÓN! No lo mates. ¡Corpiskir! ¡Corpiskir! No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Sacar otro Pokémon. Creo que este va a ser el reemplazo perfecto de la Inunoi. Eh... Madres, el tipo lucha sí me va a matar aquí, eh. Vamos con Dottler. Si es volador, si es peleador volador, va a matar al Dottler, eh. Ah... Es que no tengo otra cosa, eh. Vamos a lanzar un honor ball. No creo que sea buena idea, pero vamos a ver. ¡Venga, Farfetch'd! ¡Ahí está! ¡Farfetch'd atrapado! ¡Uy, mano, mano, mano! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Klink subió de nivel 21! ¡Naisu, naisu! ¡Ay, por Dios! ¡Ahí está, señores! ¡Los datos de Farfetch'd se han registrado! ¡Por Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Lucha puro, oye! Este es el aspecto de los Farfetch'd que habitan en Galar. Son guerreros fieros y osados que luchan... Eh... Blandeando el pu... El puerro grueso. Y firme. Ok. Pértebra. A ver, le voy a poner... ¿Cómo se llamaba el cabrón que cuando sujetaba una espada... Eh... Se volvió acá el cabrón... El... ¿Cómo se llamaba? ¡Arturo! Se llama Arturo. 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 Arturo, señores. Porque va a ser un Sirfetch cabronsísimo, ¿sí? Por supuesto que lo quieren añadir. Tipo, lucha puro. ¿What? O sea, pasó de... No... De... Normal volador... A lucha. ¿What? Lainun lleva un pañuelo seda... Introducción a la bolsa. Ahí está. Nos deshacemos de Lainun. Y tenemos a... A Farfetch'd. Ahora, ¿cómo evoluciona Sirfetch'd? No tengo ni idea. Allá hay otro Farfetch'd. Loco, en serio. En la partida que ya acabé este juego. Nunca me ha salido Farfetch'd. Y en este me sale ahorita, loco. Es en serio, oye. A ver, de hecho, antes de seguir... Llevamos 12 minutos. Voy a aprovechar para ponerlo... Bueno, está al 20. No está tan perdido. Así que... Lo bueno, lo bueno que no está tan... Tan atrás ahí. Así que... Vamos a darle lo suficiente como para que lleve esto al nivel 21. A lo mejor evoluciona al nivel 21. No, evoluciona, loco. Bueno, no evoluciona. No sube de nivel. 5. Con un 5 yo creo que está bien. Está al 21. ¿Evoluciona? No, no evoluciona. Ok. A ver, vamos a curarlo. Uy, señores, señores. Nuestro Arturito. Oh, por Dios. Un Farfetch'd del Galar. Ay, yo iba a decirte a Lola, pero no, es Galar. Estamos en Galar, Tony. Estamos en Galar. Fócate, por favor. Fócate. A ver, revivir. Vamos a revivir a nuestro Corpyskir. Ahí está. A ver, ¿qué tiene este Arturito? A ver. Vamos a moverlo. Vamos a ponerlo de primeras. Y vamos a... Espérate, espérate, espérate. Aquí quiero checar cómo está. A ver, datos. Vamos a ver este Sirfetch'd. Bueno, Farfetch'd. Chinga madre. Ok, lleva un puerro, eh. Ya lleva un objeto. Ok. Todo bien. Vértebra, loco. Tiene muchísimo ataque, eh. Mucho ataque físico. Habilidad impasible. Cada vez que se amedrenta, ok. Sube su velocidad debido a su voluntad inquebrantable. Amedrenta. ¿Qué es amedrenta? No tengo ni idea. Tiene malicioso, corte furia, golpe roca y giro vil. Mira, justo el movimiento que acabamos de encontrar cerca del gimnasio. Giro vil. Ok. Malicioso es lo único que no me convence. Voy a ver si le puedo enseñar algún otro ataque. Que no sea malicioso. A ver, ¿qué tengo que pueda hacer? Bueno, bola sombra no creo que lo pueda. Oh, dotler puede, loco. Bueno, sí, estos movimientos los conseguí en las incursiones de los Dinamax. Bola sombra lo puede dotler. Pero dotler no creo que se quede, como les digo. Dios mío. A ver. Esfera aura. Es tipo lucha, bien loco. ¿Cómo que no lo aprendes? Taladradora, nadie lo aprende. Cabezazo zen. Dotler puede, pero no. Falso tortazo. Macaco puede. Nice. Golpe mordaza. Tipo físico es siniestro. Inflige al rival un dolor tan abrumador que le impide utilizar durante dos turnos ataques que sirven del son. Es más potente que Hiroville. Así que se lo voy a dar. Y aparte es físico. Hiroville es... Ah, no, también es físico. Pero Hiroville... No, es que lo que me inquieta es que ataca literalmente a todos los que están en el combate. Y eso no. Ok, por lo menos yo tengo... Tenía dos de estos. Oye, Siri, cállate por favor. Gracias. No, no te preocupes. Pero sí es que a veces me sacas de pedo. Ok, a ver. Plumerazo. Cascada. Nadie puede cascada. Triataque. Estaría chingón que lo aprendí a Arturo, pero no puede. Rapidez. No me sirve. Mano, no puedo aprender nada. No le puedo quitar malicioso. Bueno, espero que aprenda después un ataque... Ok, hay evento aquí, hay evento. Bueno, mira, son los del Team Jell. Tienen la Inun, así que... Digo, tienen la Sixer... Bueno, probablemente ya tengan a la Inun. Así que... Me voy a seguir con Farfetch. Aprovechando que es tipo lucha y pues así me los madreo rápido. Ahí está. ¡No somos ladrones! ¡Pensamos devolver la palabra! Ay, no, no leí lo que decía, pero bueno. La necesitamos para perseguir a los aspirantes y quitarles todas las... ganas de seguir con el desafío de los gimnasios. Oye, pues... Tampoco están buenas tus intenciones. Aunque en tu caso, creo que nos vamos a esperar a tener la bici. A ti las ganas te las quitaremos con un combate Pokémon. ¿Se querían robar una bici, en serio? Reclote del Team Jell, te desafía. Ok. Sixer Goal, mira nomás. Aquí. Aquí, ok. Me asusté porque pensé que no estaba grabando esto, pero bueno. Eh... No, sí está grabando. Llegamos 17 minutos, ok. Aquí, Sirfetch se la va a rifar, loco. Golpe roca y Arturito mata el zigzagón. ¡Mira nomás! ¡Qué potente, loco! Ahí está, señores. Me pregunta a qué nivel sube... ¿A qué nivel sube? ¿A qué nivel evoluciona este Farfetch? ¡Tiebul! ¡Tiebul! ¿Qué Pokémon es? ¡Oh! La evolución del zorro. Ya, 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 ok. Pues golpe roca. Usa látigo. Oh, oh. Me deja la defensa, ¿no? Ok. Eh... Golpe roca yo creo que de una la mata, ¿no? Lo mata, perdón. ¡Ay! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca, qué cerca, qué cerca! Por favor, no hagas ningún ataque raro, por favor. ¡Ataque rápido! Nada. Nada, 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 nada. Golpe roca y adiós a ese... ¡Tiebul! ¡Tiebul! Ok. No sé. Se parece al... Al zorro, o sea, pero al zorro de... De la película, al vato ese, yo no sé. Es como que ese vato, pero en Pokémon, ¿eh? Ok, Macaco sube el 22. Ok, recluta el Team Yel. Perdió. Somos el Team Yel y estamos aquí para... Entorpecer el camino de cualquier entrenador. Mira, ni para eso sirve, ni para eso, ¿eh? A tomar viento a la bici. ¿Quién es la bici? No seas un incordio y quita... Y quita de en medio. No te entiendo en nada, loco. Ah, por favor, habla bien, ¿eh? Save a life. Oh, shit. Save a life. Fantasma. Creo que... El tipo lucha le hará. Creo que no afecta, eh. Creo que no afecta. Golpe roca... No, no afecta. Bueno, es tipo también... Es tipo fantasma siniestro. Creo que... Corte a furia sí debería hacerle algo. Está... Bueno, por lo menos le hace algo. ¿Eso fue un crítico? No, mame. Impresionar. No me debería hacer mucho. Pues, mira, no tan... Mira, mira, mira. Golpe mordaza le hará. ¡Oye, oye, oye, oye! Pues sí que le hace, oye. Ok, no es súper eficaz, pero mira. Golpe mordaza y con eso... Es más que su fichete. Perfecto. Golpe crítico no hace falta, pero bueno. Save a life debilitado. Perfecto. Ahí está. ¿Quién subió de nivel? Dottler subió de nivel. Ok. Team Jell perdió. Ahí está. Recluta al Team Jell perdió. Solo he perdido porque me he desconcentrado mirando la bici del tío ese. Ah, sí, sí, sí. Ya pesaron los pretextos. Ya pesaron los pretextos. Es que tenía el control malo. Con las piratas tan fuertes como tú no vamos a conseguir que sea ella la que se lleve la victoria a casa. Ya te enterarás de lo que vale un peine, ya. Ok. Están haciendo tanto desmadre simplemente para que gane la morra esa. Mil gracias por tu ayuda, entrenador. Veo que tienes ahí una Pokedex. Y eso significa que un Rotom te acompaña. Perfecto. Deja que te regale esta bici para agradecerte que me hayas salvado. Mejor eso que dejarte que se la lleven esos garrulos. Ok. Como ya sabes, a Rotom le pierre los motores. Los motores. Se volvió ruso este vato. Motor que va. Motor que ve y motor que se mete. ¿Qué? Y un día me iluminó la bombillita y pensé. Si le pongo un motor a esta bici, fijo que Rotom se mete dentro. Eh. ¿Qué hace de brazos cruzados? Lo que quiero es que pruebes a montar la bici de Rotom. Venga, vamos, vamos. Monta en la bici junto a Rotom y date un voltio por ahí. Ok. El ruso me está dando una bici Rotom. Ok. Una bicicleta que puede activarse el turbo al llevar un Pokémon Rotom incorporado en el motor. Ok. ¡Es perra! ¿Qué tal, hermano? Ah. Chao, 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 chao. No quiero, no quiero. Gracias. Ok. Oh. Iba a poner la pausa, pero... Ok. Se activa con el signo de más. Nice, 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 nice. Ok. Pluma bella. Pluma normal y corriente. Muy bonita, pero no sirve en pan. Me imagino a los de Game Freak pensando en cada objeto. Es decir, estos objetos van a ayudar a estos Pokémon. Estos objetos son para esto. Estos objetos son para esto. No sé, tenemos muy poquitos objetos. Mínimo uno más. Uno más. ¿Qué hacemos? Una pluma. Una pluma. Ah, ok. ¿Y en qué le ayudan? Una pinche pluma bella ya. Bonita. Ah, ok. ¿Y tiene valor bueno en la siena? No, no, no. Una pinche pluma, pendeja. ¿En serio Game Freak? Bueno, a ver. Tenemos ya 22 minutos grabando, chicos. Así que hasta aquí les vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Si hay un entretenido. Si fue así, por favor, dime con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me ha visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que si hayan más cositas, buenísimo, hermano. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch. Y obviamente un video misterioso. Misterioso. Y roso como el tipo que acabamos de ver que nos regaló la bici. Rotom. Y bueno, chicos, para el próximo episodio vamos a terminar de cruzar la ruta número... La ruta no me rotos. La ruta número 5, loco. Y pues que pase lo que tenga que pasar, ya iremos viendo. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chicos, atentos que esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal!